¿Cómo nació la iniciativa? Sí, Sol es así, el jueves que viene, 6 de junio, comienza un curso de oratoria dictado por la licenciada Mónica Ramírez. Así que bueno, las inscripciones están abiertas, la gente se puede acercar para compartir cuatro jornadas que van a ser de dos horas durante la hora de la siesta acá en el auditorio del Centro Comercial. Araceli, ¿cómo nació la iniciativa? ¿Es a pedido de la gente también, de emprendedores, de poder brindar este espacio? Y nace de las juntadas nuestras como para planear lo que vamos a hacer durante el año y a los chicos se les ocurrió hacer un curso de oratoria, hay uno de los chicos que ya lo hizo y dice que es muy entretenido, que es muy bueno, es muy didáctico, por eso el cupo es limitado. Así que nace de la juntada, de hablar, de proyectar algo positivo que se pueda dar para la gente y que sirva, que no sea solo un curso para que vengan, pero que se lleven algo. La gente demanda mucho de estos cursos en la interacción que tenemos cuando damos otras charlas y eso, la gente viene, se acerca, propone y bueno, la idea también es que estos cursos de oratoria además de ser formativos sean de encuentro con sus pares. Por el momento es este curso de oratoria, estamos pensando otros cursos también, se hablaba de un curso de redes y un curso de coaching que todavía están en estudio. Pero bueno, lo importante es este curso de oratoria, que bueno, es importante que la gente también, digamos, sepa cómo comunicarse y de manera fluida y cómo hacer llegar el mensaje a los destinatarios. El horario, entonces, la siesta y la gente, ¿dónde se puede anotar? La gente puede ingresar a través de nuestras redes sociales, jóvenes empresarios en el Facebook y si no, en Instagram o comunicándose con algunos de nosotros por WhatsApp. mandamos el link de inscripción para que completen una planilla y después se los va a estar llamando. La idea es que como es un cupo limitado, como decían los chicos, ya que es como teórico práctico, la licenciada no puede excederse del cupo para que sea también dentro de las dos horas. El curso empieza a 13.45 para que a las dos en punto ya esté comenzando y a las 16.30 finaliza. Y así los cuatro encuentros. Y al final de la jornada se va a entregar certificado. ¡Gracias!